Gómez, Romero, sigue Romero, la corta Prediger, toca Prediger, sale Farré, el prócer de Belgrano La tocó Guillermo, la jugó para Sarabia, adelante está Rigoni Sarabia siempre se manda, sigue Sarabia, concerraba Calelo Espera una entrega bien Rigoni, por eso corta Romero y sale Químez Y Chapu, 12 minutos, en Córdoba estamos en vivo a través de Fútbol para Todos Junto a Mario Cordo, Santiago Valdarenas y Javier Saúl Este es buena nota, buscó por abajo, quiere brañecer pie, no pudo, se la robó Celara Yann Y este es picantito, este me gusta, te va al frente, ahí la lleva Celara Yann Y le pega la fuga también, Celara Yann busca a Conobolo, pasa a Velázquez, pasó a Velázquez ¡Gol! ¡Gol! De Belgrano, a los 13 minutos, pasó a Velázquez y definió a Bárbaro el zurdo Jorge Velázquez, Belgrano 1, Gil Mesero, ya se hizo justicia la noche de Córdoba Lo deseamos, la capacidad de Velázquez para llegar al área rival Y la claridad que tiene habitualmente el ex Unión para definir cuando está frente al arco Le mete todo el empeine Para abatir a Asman, que ya había dado el paso adelante para chicar La pelota se mete muy cerca de la base del poste izquierdo del arquero de Quilmes En la tercera llegada ya tuvo efectividad Belgrano Que por los costados se estaba complicando a Quilmes desde el minuto inicial Gana Belgrano, está más cerca de la punta, está a dos de los cuatro punteros que tiene el campeonato Gana Belgrano 1 a 0 ¡Bon tempo! Definitivamente el campo no está bien, eh Fijate cómo le picaba la pelota a Bontempo Mirá, lo que miramos hoy Para que se viene Carly ¡Carly! ¡Romero! ¡GOOOOOOOL! 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 ¡De Quilmes! El Chirola, sí Sebastián Romero, el Chirola, los 27 minutos Empata el partido, sorprende a Belgrano en Córdoba Romero, ahora Belgrano 1 ¡Quilmes 1! Si decís que todo es de Romero, sos injusto Mirá la pelota que roba Carly en la salida de Belgrano A Chiqui Pérez El pase Para Chirola Romero, para Sebastián Nada que hacer para Olave Lo sorprende la trayectoria de la pelota El ex arquero de gimnasia La primera llegada de peligro que tuvo Quilmes Hablábamos de la efectividad de Belgrano Que parecía que iba a lograr el tercero antes del segundo gol Sin embargo Estas cuestiones que tiene el fútbol Más de una vez lo hemos intentado explicar Las cuestiones inexplicables que tiene este maravilloso juego Quilmes lo empata en Córdoba 1 a 1 Se viene el último, se viene el 7 Jonathan Zaccaria Va a dejar la cancha Rodrigo Drupi Gómez Otro vez de la fragata Van a pelota por abajo Sarabia Sarabia Marca, muerde el canelo que está amonestado Lo agarra por todos lados Sarabia Que vi que pasó Sarabia El centro ¡ÓBOLO! ¡GOL! Belgrano Óbolo de cabeza tras centro de Sarabia Los dos que más lo merecían en el Pirata 42 minutos Antes del cierre Lo gana Belgrano Y queda dos de los cuatro punteros Así remando y remando Sube y sube el Pirata Belgrano dos Quilmes uno ÓBOLO A tres del final Lo buscaba por todos lados Poco por los costados Hacia rato que Sarabia no pasaba la mitad de la cancha Una de las figuras que tuvo Belgrano La subida de lateral El centro El anticipo de ÓBOLO Con caño incluido Del lateral derecho Una de las figuras del equipo Del ruso Zilinski Y el gran cabezazo de ÓBOLO No solamente por el anticipo Sino también por la ubicación Luego del impacto de cabeza Nada que hacer para Asman Es justificado Que el hincha de Quilmes Que el hincha de Quilmes no se enoje Quilmes en el segundo tiempo O sea, trinchero Y intentó aguantar Nada más que eso Forzó un córner Nada más Tuvo que pasar más de media hora Y todos los cambios fueron Para aguantar el resultado Se va a terminar Señoras y señores Ganó Belgrano El Pirata suma Su cuarto triunfo Seguido Y le ha ganado a Quilmes Dos a uno Goles De Velázquez A los trece minutos Del primer tiempo Y de ÓBOLO A tres minutos del final Había empatado Los veintisiete De la primera mitad Sebastián Romero Delira Este pueblo Esta gente del Pirata Ganó Belgrano Y está Dos de la punta